Qué alegría como rector de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga poder decirles a todos y cada uno de ustedes, querida comunidad UPV Seccional Bucaramanga, que mañana miércoles iniciamos el proceso de receso remunerado. Un gran beneficio que tenemos en el colectivo de comunidad universitaria buscando que tenga el espacio y el tiempo para gozar y disfrutar de su familia, para gozar y disfrutar con los suyos en el ambiente que usted elija. Este beneficio que tenemos como comunidad universitaria se ha prolongado gracias al gesto democrático que hemos desarrollado en nuestro país. Sea esta la oportunidad para que con este gesto de receso remunerado reciba de mi parte la inmensa gratitud por todo el ejercicio laboral que hemos desarrollado durante este primer semestre. Y sea también una apuesta de descanso para que fortalecidos lleguemos el 11 de julio a las 7.30 de la mañana nuevamente a nuestra universidad a seguir con fuerza, con vehemencia, con gallardía, a seguir construyendo UPV en el nororiente colombiano. Les envío a ustedes y a toda su familia un abrazo fraterno y ruego a Dios para que disfruten de esta experiencia de descanso con los suyos. Que Dios los siga bendiciendo.